Música Hola bonitas, cada vez bonitas soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo del Día de Island Estamos en el episodio 2, lo dejamos por aquí en la caseta esta Supongo que tendremos que salir de aquí ¿Qué haces, loca? Comitir Déjame en paz Quiero irme No, no, tampoco, tampoco, mi tío ¿Qué está pasando? Venga, fuera de aquí Ábrete puerta ¿Os tengo que pegar a vosotros o qué? ¿Y a ti? Joder, macho, venga, que quiero salir, hombre Ah, tengo que coger un palo No, 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 venga, 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 venga Venga, venga, venga 1, 2, 3, go Dios ¿Tengo que meter palazos a todos ahora o qué? Venga, venga, venga Venga, venga Flipador de mierda No No Vamos, vamos, vamos Pero qué puta mierda es esta, tío Ah, huyamos Toma Toma, 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 toma Joder, qué locura, cuánta sangre Estoy jodidísimo ahora mismo, eh No, no, no Uf Madre mía Acto número 1 Ha sido importante la batalla, eh Me vi en un momento ahí crítico Vale, soy de nivel Sinamoy Eh, si que no me interesas Ja la torcía Omitir Venga, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que salir otra vez Puta mierda es esta, coño ¡Abreme la puerta! ¿Estás a hacer lo correcto? Sí Sí Bien Ahora sí Uf ¿Puede haber gente mala? ¡No hay gente mala! ¡Pues corramos! ¡Guau! 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 Bueno, la verdad es que está guapo el juego por lo que estoy viendo ahora mismo Como ya sabéis Como ya sabéis muchos, ¿vale? Porque han salido como 5 o 6 juegos después de este Básicamente este salió en el 2001 2002 Venga, 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 venga ¡Toma, puñetazo! Pero, chico, ¿qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Estás bien? ¡Muere, perra! ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué loco, tú! No, hay que ir por el otro lado, ¿no? Me pone ahí los puntitos Si quiere ir por ahí, ¿qué pasa? A ver, ¿no puedo ir por donde yo quiera o qué? Vale, este sitio Este tío se cansa No es como el Call of Duty 4 Ni el Battlefield Entonces, vayamos despacito Solo hay que correr cuando hay que correr, ¿vale? ¡Muérete, joder! Eje, hola ¿Quieres ser mi amigo? ¡Quita de aquí, perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo vola, tú! Toma palazo, toma palazo Y otro pa' ti Y otro pa' ti ¿Y tú? ¿No te puedo dar una patada? Toma patada, toma patada Vale, le dos para patadas Ah, mira, le puedo robar el cinturón Un martillo Pegamento Y tú no tienes nada, hijo de puta Venga, vamos, ¿aquí podemos entrar? Abre la puerta Soy el pisero Sí, dígame Vale Perfecto Cardio ¿Estás bien? ¿Estás bien, oiga? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¡Quita, hombre! Ahí El tonto ese Está loco O sea que tengo dos zombies, ¿no? Pues uno pa' ti Y otro pa' ti Mierda, me he quedado sin palo Un martillo ¡Bumba! Vale, vienen unos cuantos zombies Esto hay que hacerlo tácticamente, ¿vale? ¿Quién vendrá primero? ¿Quién vendrá primero? ¿Quién vendrá primero? ¡Tú! Uy, ahí va Fuera de aquí, joder Y tú también ¡Fuera! Aquí no está vendiendo nada Que no regalo nada, coño Muere, perra Toma Otro pa' ti ¡Al agua! Tenía... Tenía calor Pero, ¿por qué viven tanto esos zombies? Fuera de aquí Y tú, al agua, joder Y tú, muere Y tú, martillazo Hoy va Es como los zombies de... En el Call of Duty Cuando queda el último Muérete, coño Cuando queda el último Empieza a correr Pues algo parecido es Pero, ¿por qué tienen tanta vida, tío? A ver ¿Tienes algún problema conmigo? ¿O quieres que te enchufee? ¿Eh? Muérete Bueno, vamos a coger el dinero, ¿no? A mola el puntero, mira Se... Como que... Se va moviendo No está solo fijo en un sitio ¡Eh! ¡Mi amor platónico! ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh, viene a por mí! ¡Eh! Eh, por favor Sexo no, ¿vale? No ¡No, joder! Te has ganado un martillazo Dios, le he partido la cara, tú Mirad eso De un martillazo A ver Te pueden partir la cara así ¿Vale? Porque duele un montón un martillazo en la cara Pero... No es lo más lógico Lo más lógico es que te dejen un agujero ahí Vale, bebida Energetica Esto supongo que será cuando nos dejen sin... Sin vida, ¿no? Para... Para poder entrarnos, ¿eh? Pero qué puta mierda es esta Joder, qué malo soy, ¿eh? Madre mía Ahora ¡Muere! ¡Oh! ¡Mi pala! ¡Devuélveme mi pala, coño! ¡Joder! Basura Electrónica ¿Y para qué quiero esa puta mierda? Vale, aquí tenemos bebida... Refrescante Esto está vacío Lata de comida Vale Esta cosita la vamos a dejar aquí Por si tenemos que... Venir... Pues para saber exactamente Donde podemos coger... Vida... Vale, chicos Lo que quiero saber es... ¡No! Ven aquí ¿Cómo cambiar de arma? ¡Uy! La luz ¡Furia! Combate Combate A esto lo puedo activar, ¿no? Vale Combate Ven ¿Y cómo se cambia de arma, tío? Yo... Yo es lo que no entiendo Quita de aquí, hombre Vete Vete Ya no quiero Vete Vete de mi vida Vete Y por último un palazo En la cabeza A ver... ¿Cómo se cambian las armas? Esto es la linterna Esto es esto Inventario Aquí A ver... Si me pongo el martillo ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se cambia de arma, coño? A ver... Dame esto Eh... Puños Puños... ¿Dónde está mi puta pala, tío? He perdido la pala ahora Pero qué puta mierda de juego es este, coño Soltar Equipar Equipar Ah, y ahora aquí lo coloco Vale, vale, vale Ahí mismo Y este Equipar Ahí mismo Entonces luego, cuando mantenga pulsado este Vale, 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 vale Perfecto Vamos a ir... Con la pala que hace menos daño, ¿no? Veintiocho No, el martillo hace menos daño Pues venga, vamos con el martillo Vamos, 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 vamos Dios... Los Juegos Olímpicos Por aquí Dios, pero... ¿Cómo puede haber tanta sangre? ¿Por qué no os bebís esta sangre? Zombies de mierda Amigo, ¿estás bien? Oh, Dios Espérate, antes voy a coger el arma antes de hablar contigo, ¿vale? ¡Te aguchillo! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Estoy oído, loco! Vea, chico, que no me interesa lo que me estás contando... ¡Vale! Esto es un junkie Estás ahí... Reclamando ¿A quién está reclamando? ¡Es tu compañero de piso! ¡Muere, coño! Y tú déjate de historias, hostia Estamos en la guerra ¡Oh! Tengo... Una tubería ¡Bieeen! Abramos la puerta, joder ¡Hola! ¡Joder, macho! ¡Otro pesado! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Levántate! ¡Muy bien! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Pomba! ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Muere! Estos zombies son un poco tontos, ¿no? Porque yo lo que haría es hacerme el muerto y cuando pases a mi lado, te cojo de la pierna ¡Hostia! ¿Qué cosas? ¿Una radio? ¡Que te ponga la radio! ¡Ah, no! ¡Las estoy apagando! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho! ¡Mucho canguelo! ¡Vale! ¡Supongo que habrá que ir a eso rojo de allí! ¡Un cigarrito! ¡Una bolsa de patatas! ¡A otra puerta! ¡Guau! ¡Ábrete, coño! ¡A ver! ¡Hola! Falso, ¿no? Se ve de aquí todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no hay muebles? Es la misma casa que acabo de entrar ¡Ya no me gusta este juego! Lo voy a devolver Bebida Energética Voy a tomar una Pero vamos, por hacer algo ¿Por aquí puedo subir? Hostia, ¿que se puede subir por todos los lados, tú? ¡Pero que puta maravilla de juego es este! ¡15 metros! ¡Joder! ¡Dios! ¡Que me parto una pierna, tú! A ver, vamos a entrar aquí dentro Que nos pone que entremos A ver Vamos a dejar la música ¡Ajá! ¡Qué malo soy esto, eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Joder! Ahora mismo Podría venir un conmigo por la espalda, tú Y pegarme un hachazo Que flipas Bueno, esto si está cerrado En realidad no debería de haber nadie aquí dentro, ¿no? No debería ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Quita de aquí, hombre! ¡Quita, bicho! Estabas en el váter aquí Ajeitándote un poquito ¿Qué? ¡Fractura! Le he hecho una fractura, tú Me parece correcto ¡Anda! Venga, vamos ¿Y ahora qué? ¡Ah! Que tengo que coger esto Tarjeta de acceso Pasaporte a la vida ¡Oh! ¡Qué románticos! Vale Pues venga ¡Corramos, corramos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, qué susto malo, hijo de puta! Lo que os había dicho antes, tú Me tiraría el muerto ahí ¡Muere, joder! Puto bicho de mierda Pero es que le es pegarle Ahí Joder, qué susto me ha dado el bicho este ¿Será, maricón? Ahora vamos a un hijo de vida No sé si me ha quitado vida o no No ¡Ay! Me viene alguien a por mí ¡Quita de aquí, morena! Dios, es que juego más sangriento, tío Muérete Bueno, pues la verdad es que lo vamos a dejar por aquí, yo creo En el siguiente episodio veremos lo que pasa Este creo que... Joder, una piscina limpia ¡Bien! ¡Jejeje! ¡Bien! Tengo... Tengo mucho calor ¡Uy, va! Puedo jugar a la pelota ¡Pelota! ¡Bien! ¡Uy, va! ¡Mi pelota! ¿Dónde está mi pelota? Bueno, chicos Espero que os haya gustado este episodio El episodio 2 de... De... Death Island El acto 1 No sé si habrá más actos o qué O si durarán mucho los actos Si veo que no duran mucho A lo mejor lo que hago es sincronizarlo Lo que es... Pues... Empiezo con un acto 1 Y hasta que no llega el 2 no... No paro Y... Así lo subo entero Pero bueno... Son 15 minutitos Más o menos Y la verdad es que me está gustando bastante Me gusta ahí la forma de matar a los zombies La forma de pegarle patadas en la boca Y... Romperle el cráneo Por cierto Si os veis... El tubo ahora mismo está torcido ¡Está torcido! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! Así que nada, bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Ciao!